Gloria a Dios Gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Jesucristo Rey nuestro Redentor que para salvarnos en la cruz murió Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor la tierra paz a los hombres que ama el Señor a los hombres que ama el Señor